Muy buenas tardes. Son muchas las personas que hay que saludar. Quiero empezar por los representantes de las organizaciones empresariales. Antonio, muchas gracias por acompañarnos al presidente nacional de COE. Por supuesto, a Santiago, a ejercer de anfitrión aquí en Segovia. Disculpamos, Andrés, por supuesto, está trabajando en México. Quiero hacer también un saludo especial a todos los presidentes y vicepresidentes y vicepresidenta de Segovia que están aquí hoy. Muchísimas gracias por toda la labor, el trabajo y la tarea que desarrolláis. A la presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia. Por supuesto, a las autoridades de las distintas instituciones, al presidente de las Cortes. Hemos compartido esta mañana acto institucional acompañando a su majestad el rey. También al vicepresidente del Senado, al alcalde de la ciudad de Segovia, ciudad patrimonio de la humanidad. Por supuesto, a los consejeros, al resto de autoridades, al vicepresidente de las Cortes que le he perdido. Está por aquí, a Paco Vázquez, en el otro lado. Al vicepresidente de las Cortes y también quiero saludar al vicepresidente de la Diputación Provincial de Segovia. En fin, son muchas las autoridades que aquí hoy acompañan, autoridades militares, representantes del tejido empresarial, financiero. También los patrocinadores, que son fundamentales para poder desarrollar un acto de estas características. Y dejo para el final también, como hacía el alcalde de Segovia, los premiados. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí en Segovia. Poder acompañaros en este acto de COE, donde reconocéis cada año a los mejores de los vuestros. Donde reconocéis cada año a quienes destacan en la actividad empresarial, en la actividad comercial, en la actividad económica. En cada una de las nueve provincias de Castilla y León. Es un reconocimiento a los empresarios, de los empresarios para los empresarios, que tiene ese doble mérito. De poner en valor, por un lado, el esfuerzo, el éxito de vuestros propios compañeros. Y eso tiene, como decía, doble mérito. Y también quiero hacer un reconocimiento especial a quienes habéis elegido como premiados. A Javier Jiménez, del Grupo Cervera, exitoso ejemplo de continuidad familiar, de modernización de la actividad empresarial en un sector tan importante en nuestra tierra, en Castilla y León, como es el sector de la automoción. También a Luis Leal, director del Grupo Leal Decoración. Habéis llegado a expandir desde Burgos a toda España con vuestra actividad. Lo has explicado perfectamente, como habéis hecho esos centros dedicados a la gente, desde el bricolaje, el interiorismo y también desde ese origen puramente familiar. A Luis Miguel Seco, a Luis Mi, del Grupo La Hacienda, ha sabido aportar esa visión global desde la hostelería, pero también haciendo una diversificación fundamental en la restauración, en la viticultura. Bueno, ¿qué te voy a decir, Luis Mi, si paso con frecuencia por tu casa? Gracias. Quiero saludar también y agradecer a Manuel Amerino. Lo decía Antonio y nos has emocionado a todos en tus palabras, a tu padre, a tu madre, como sostén fundamental. Y yo creo que tú eres una digna continuadora de la labor de tus progenitores en el sector en el que has hablado del pulpo, que la verdad desde tu palencia natal parece sorprendente, pero es importantísimo la labor de la industria agroalimentaria que diriges, que estás operando no solo en los mercados nacionales más exigentes, y no quiero hablar de comunidades autónomas para que nadie se sienta ofendido, pero estás exportando a medio mundo y, por tanto, también hay que agradecerte. A Pedro no ha podido acompañarnos, Gustavo recoges ese merecido homenaje de Bernabé Campal, desde ese municipio salmantino entre Salamanca y Peñaranda, huerta, 300 habitantes escasamente, y habéis llegado a ser líderes en la comercialización y la logística de productos agroalimentarios tan fundamentales para Castilla y León. Hablaba con el presidente de Asaja de Castilla y León y me decía, no olvides nunca, Alfonso, el 40% del cereal de España se produce en Castilla y León. No lo olvido y, como ves, aquí lo repito. También quiero hacer un reconocimiento a Luis Rubano, fundador de Preorquisa, aquí en Segovia, en tu tierra, desde el reconocimiento y el cariño y el recuerdo a tu hijo, también ese merecido reconocimiento a tu labor y a la de todos los trabajadores. Una empresa, sin duda, líder en envolventes de hormigón, que es referente nacional e internacional de innovación, de calidad en el sector de la construcción, que siempre pensamos que es un sector donde nada se puede innovar, pues tú has demostrado que sí es posible. Pepe Isla, de Electricidad José Isla, exponente de profesionalidad y de buen hacer, que desde tu soria natal has sido capaz de hacer desde unas condiciones complicadas y complejas, cuando te tocó afrontar la responsabilidad de llevar adelante la empresa familiar, y también con tu implicación en el deporte, que quiero reconocer. A Ángel Rodríguez Lagunilla, presidente de Ibeco España, representante también y responsable mundial de producción de la propia Ibeco, ha sido una larga trayectoria la suya, cargada de éxito hasta alcanzar la cima en este importante grupo, que tiene una honda implicación en Castilla y León y, en concreto, en Valladolid. Sin duda, es algo especialmente importante. Son dos las empresas vinculadas con el sector de la automoción, eso dice bien a las claras lo que significa en nuestra tierra y los zamoranos, Rubén, Alejandro y Rafael, de Alistana de Construcciones, que habéis sabido continuar la buena labor de quienes os antecedieron al frente de la empresa, en un sector también complejo. Y, como muy bien decías, hacer bien las cosas también fideliza los clientes. Y yo os agradezco ese esfuerzo y ese éxito que habéis demostrado. A todos, muchísimas felicidades por vuestros merecidos galardones. Sois magníficos ejemplos del buen hacer de los emprendedores, de los empresarios, que creáis riqueza, que creáis empleo y lo hacéis en todas las provincias de Castilla y León, en cada rincón de nuestra comunidad autónoma. Sois tenaces, sois valientes también, decididos y muy comprometidos con esta tierra. Personalmente, como lo decía Santiago, estamos muy orgullosos de vosotros, de vosotros los premiados, pero de todos vosotros que estáis hoy aquí acompañando y que también representáis el sector empresarial tan importante. Os quiero agradecer vuestra labor junto a vuestras familias, la familia de sangre, pero también la familia de la que habéis hablado, de vuestros trabajadores, que son los que hacen también que apostéis por ese desarrollo y progreso. Creo que tengo que decir que recojo el guante que se me ha lanzado desde todas las instancias. Yo, como presidente del Gobierno de Castilla y León, los miembros del Gobierno de Castilla y León, estamos con vosotros, a vuestro lado. Siempre vais a contar con mi apoyo personal, pero con el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Queremos ser útiles a la sociedad. Queremos gestionar con eficacia para que las cosas sigan funcionando bien, como ocurre hoy en nuestra comunidad autónoma, y apostar desde la certidumbre, desde la estabilidad, para dar garantía a las familias, a los empresarios y a los trabajadores. Yo quiero decir que somos un Gobierno que dialogamos con todos para alcanzar acuerdos. Otros al diálogo lo llaman imposición. Pero eso lo que hace es generar inestabilidad en la economía, incertidumbre también en los trabajadores y, sobre todo, riesgo a las empresas. En Castilla y León, me lo habréis oído algunos varias veces y voy a insistir mucho, ponemos alfombra roja a todas las empresas que quieran instalarse aquí, que quieran crecer aquí, que quieran seguir creciendo y creando e innovando en nuestra comunidad autónoma y creando empleo en nuestra comunidad autónoma. Tenemos una línea de ayudas directas de financiación y avales con apoyo de IberAval. Por supuesto, la apuesta por la digitalización, por la internacionalización y el suelo industrial a precio competitivo. Y aquí también recojo otro de los guantes que se me ha lanzado. Estamos haciendo una apuesta sin igual para mejorar el suelo industrial. Y es imprescindible una fiscalidad moderada, inteligente y, desde luego, nos situamos entre las economías regionales más favorables a las familias y a los emprendedores, especialmente en el medio rural. Voy a dar algún dato. Mientras el Gobierno de España ha aumentado 69 impuestos en Castilla y León, el Gobierno autonómico ha reducido 34 figuras tributarias, entre ellas la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en el año 2021. Tal vez alguno se haya olvidado, por eso es bueno recordarlo de vez en cuando. Y vamos a acometer una rebaja más para ser la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más bajo en el impuesto a la renta de las personas físicas, beneficiando a todos los contribuyentes de nuestra comunidad. Hablaba de suelo industrial. Vamos, estamos apostando por el suelo empresarial. Queremos impulsar 12 millones de metros cuadrados en las nueve provincias de Castilla y León. No me voy a extender en todas las provincias, pero sí parece razonable hacer unas reflexiones. Primera, sin suelo industrial, lo decía Gustavo, sin suelo industrial es imposible que se puedan asentar las empresas. Por eso queremos facilitar suelo de calidad a precio moderado, que sea competitivo y que ese suelo también permita ayudar a instalarse a proyectos industriales. Aquí en Segovia tenemos el proyecto en Bernuí de Porreros y también estamos apostando por el proyecto en Abades. Queremos apostar por esa iniciativa de dotar a todo el suelo industrial público de la Junta de Castilla y León para que esté dotado de energía verde, por un lado, y también de energía a precio competitivo, porque si es aquí donde se produce gran parte de la energía renovable de nuestro país, parece razonable también que sea más accesible y más fácil de conseguir a quienes aquí desarrollan su proyecto empresarial. Queremos estar siempre a vuestro lado, Santiago, al lado de todas las empresas, en todos los lugares, las nueve provincias, en todos los rincones de la comunidad autónoma para construir entre todos una Castilla y León mejor. Gracias a todos, gracias a vuestra labor, a quienes os acompañan, en la familia, con los trabajadores. Hoy Castilla y León funciona y funciona mejor. Gracias a todos. Voy a dar también algunos datos. Hoy la economía de Castilla y León crece por encima de la media de España y muy por encima de la media de la Unión Europea e incluso de las previsiones que habíamos hecho. El BBVA dice que la economía de Castilla y León está creciendo y va a hacer que nuestra comunidad autónoma sea la de mayor crecimiento de Producto Interior Bruto per cápita entre el 2019 y 2025. Esperamos seguir creciendo no solo este año, sino el que viene. En el año pasado fuimos capaces de liderar el crecimiento de las exportaciones. Fuimos capaces de ser la segunda comunidad autónoma en crecimiento del producto industrial, muy importante. Y seguimos en esa senda porque los datos de estos primeros meses del año así lo confirman. Y el empleo, algo que os obsesiona a vosotros y que nos obsesiona también desde las administraciones públicas. Crece el empleo y baja el paro en todos los sectores de actividad en todas las provincias de Castilla y León. Nunca ha habido en el mes de junio en nuestra comunidad autónoma tanta gente trabajando, como hasta ahora en toda la serie histórica, desde que existe serie histórica. Por tanto, en Castilla y León creamos empleo. Ha sido un mes de junio de récord. De las seis provincias españolas donde más ha bajado el paro, las seis son de Castilla y León. Y hay que decirlo. Tanto en Segovia como en el conjunto de provincias de Castilla y León sumamos 39 meses subiendo la afiliación a la Seguridad Social y ya estamos al borde rozando la simbólica cifra del millón de afiliados a la Seguridad Social, que es gracias al esfuerzo de todos, de toda la sociedad, de vosotros, los empresarios, los que arriesgáis, pero también de las administraciones públicas. Son datos de crecimiento en el empleo y eso pone en valor lo que hacéis y lo que hacemos entre todos. Nada de ello, desde luego, sería posible sin vuestra labor, la de los empresarios, la de los trabajadores que os acompañan, la de las familias que os alientan en los momentos más complejos y difíciles. Por eso creo que es fundamental a los nueve premiados en nombre de todos los empresarios de Castilla y León agradeceros vuestro esfuerzo por vuestras empresas, por vuestros municipios, por vuestras provincias, también por Castilla y León. Que sepáis, no estáis solos. Contáis con el Gobierno de Castilla y León para acompañaros desde esa necesaria colaboración público-privada de la que hablaba vuestro presidente nacional y autonómico. Ponemos a vuestra disposición todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. He tomado buena nota de aquellas cosas que tenemos que mejorar para seguir generando más actividad, para seguir creando más empleo, para seguir avanzando en la consolidación de nuestra comunidad autónoma, que es una tierra de oportunidades magnífica para trabajar, para invertir, pero también para vivir. Yo no me extiendo más. Sé de vuestro compromiso con el progreso de esta tierra. Yo os agradezco sinceramente y os invito a seguir perseverando en esta senda. Yo creo que puedo decir que lo estáis haciendo no bien, sino muy bien. Por tanto, muchas gracias. Y contamos también con vosotros para seguir en esta línea, como vosotros podéis seguir contando, conmigo como presidente, como con el resto de miembros del Gobierno de Castilla y León. Felicidades a los premiados. Felicidades, Santiago, a todos los empresarios. Muchas gracias. Felicidades, Santiago, a todos los empresarios.